Y dale alegría, alegría a mi corazón, la sangre de los caídos se reveló, y abrázame, las ganas que vos tirás te van a volver. A las compañeras y compañeros docentes que se retiraron de la escuela para estar hoy acá, a las compañeras y compañeros textiles de Sanón, de la Neuquén, a los estudiantes que se hicieron presentes junto a sus organizaciones, como acaban de empezar a hablar los compañeros de los centros de estudiantes, a las compañeras jubiladas. Hace muchos años que no se hacía en Neuquén, lo dijo el otro día nuestra compañera Natalia Armazábal, que no se hacía en Neuquén una movilización de estas características obreras y estudiantiles, juveniles para acompañar estos juicios contra la impunidad, por la memoria, la verdad y la justicia. Y bueno, indican los tiempos que se vienen. Nosotros estamos convencidos en Aten Capital, por eso convocamos a la multisectorial y vamos a seguir convocando a distintas reuniones para juntarnos con trabajadores, no solamente con los que hoy llamamos a esta multisectorial, ni con los que estamos siempre en la calle, que somos los que nos estamos viendo hoy aquí, sino también con todos aquellos trabajadores que empiezan a ponerse de pie, que empiezan a luchar y que como los trabajadores de la UTA hoy empezaron a hacer un paro en contra hasta de su propia burocracia sindical que junto con la patronal los quiere dejar en la calle, por oponerse, por organizarse y por intentar dar una organización más democrática a sus trabajadores. Entonces, para los tiempos que se vienen, contra la motosierra de mi ley, el negacionismo de Villarroel y también contra un gobierno provincial que empieza a plantear que va a blindar la provincia, este es el mejor camino, la unidad, y tratar de convocar a todos y todas las trabajadoras que hoy no están aquí y exigirle a sus burocracias sindicales empezar a hacer asambleas. Las centrales sindicales a nivel nacional tienen que llamar a paro, tienen que llamar a asamblea, tienen que llamar a órganos de deliberación para que los trabajadores y las trabajadoras realmente podamos ponernos de pie contra todo lo que nos prometen estos gobiernos hambreadores y que no duren lo que pretenden durar si es que vienen a ajustar. Entonces, contra los gobiernos como el de mi ley, a estar en las calles compañeras y compañeros. Y apoyando estos juicios que no terminan acá, durante todo el año que viene probablemente se sigan desarrollando. Así que a las docentes las invitamos a hacer proyectos para atraer a sus estudiantes para que la verdad se conozca de la boca de los protagonistas y las protagonistas a los estudiantes de la universidad también. A traer a sus compañeras y compañeros a las cátedras acá, porque es aquí donde se aprenden de las madres y de cada uno de los testigos de este juicio que siguen dando testimonio y luchando también acá adentro. Compañeras y compañeros, nos vemos el 10, nos vemos a las 19 horas en el monumento a San Martín para llegar marchando a la marcha de la resistencia. Y un paso atrás.